Pisa Marina Llévame Llévame por siempre en tu vida hasta el final de tus días De cada cosa que te pase hasta cuando respires Y cuando sueñes Sueña conmigo mi amor Te llevaré Te llevaré por siempre en mi vida hasta el final de mis días De cada cosa que me pase hasta cuando respires Y cuando sueñes Sueñaré contigo mi amor Llévame por siempre en tu mente Quiero ser tu sonrisa siempre Bellos momentos, locuras de amor Lo que vivimos solo sabe Dios Llévame por siempre en tus sueños Sentirás que yo soy tu dueño La flor que me diste aquella noche de amor La llevo en mi mente y mi corazón Hoy te llamé Sentí tu voz como antes Como aquella última vez Cuando entre lágrimas juramos Nunca olvidarnos Siempre acordarnos De nuestro amor hasta el fin Sabes bien Que te amé y te amaré por siempre en la vida Solo a ti Me fuiste triste diciendo Llévame Dentro de ti Que yo haré lo mismo también Llévame por siempre en tu mente Quiero ser tu sonrisa siempre Bellos momentos, locuras de amor Lo que vivimos solo sabe Dios Llévame por siempre en tus sueños Sentirás que yo soy tu dueño La flor que me diste aquella noche de amor La llevo en mi mente y mi corazón La brisa que te acaricia La brisa que te acaricia Y esa marina Llévame por siempre en tu mente Quiero ser tu sonrisa siempre Bellos momentos, locuras de amor Lo que vivimos solo sabe Dios Llévame por siempre en tu mente Llévame por siempre en tus sueños Sentirás que yo soy tu dueño La flor que me diste aquella noche de amor La llevo en mi mente y mi corazón Llévame 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 por siempre en tus sueños Y si bajas en tu mente y mi corazón Llévame por siempre en tu mente Llevo en mi mente Llévame por siempre en tu mente Gracias.